La oración La oración Espera un momento Que no es un cuento Que yo vivo así Te invito a seguir Y digo si Es posible si Tu horizonte va Más allá de ti Y lo mejor de mi Me lo ha dado él Por eso Diga conmigo que Jesús es conmigo que Su amor tu camino voy No dudes Y sígueme Entiendo que no entiendas Quien tiene razón Si hablamos de amor Hablamos de lo mismo Dicen mi tendigo Yo solo veo un camino Al frente está Dios Decide por ti mismo Son tantas experiencias Que prueban su presencia Que no hablar de él Sería esconderlas No intento convencerte Que cada cual despierte Pero por amor Te invito a conocerle Y digo si Es posible si Tu horizonte va Más allá de ti Y lo mejor de mi Me lo ha dado él Por eso Diga conmigo que Jesús es conmigo que Su amor tu camino voy No dudes Y sígueme No dudes Y sígueme No dudes Y sígueme No dudes Y sígueme Y sígueme